Hola doctora Pati, primero necesitamos que también ustedes los trabajadores del sector salud, todos los médicos, todas las enfermeras, todos son padres de familia, son ciudadanos que van, vienen a sus centros de trabajo, que viajan en el transporte público, que en el tercer turno salen a veces de dependencias, de instituciones, por supuesto de salud, y se la juegan, literal, se la juegan su vida. No, por en muchas ocasiones de inseguridad que algunos de estos espacios tienen, porque no están alumbrados, porque no hay vigilancia, porque no hay rondines en esos cambios de turno, y que es fundamental que la autoridad, la seguridad.